Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Por fin llegó una nueva opción de diversión a Ciudad Neza. Don Diablo 33 abrió sus puertas y en esta noche de inauguración vivimos una gran fiesta. Este lugar llegó con todo y para muestra está velada. El lugar se puso a reventar y la fiesta se comenzó a vivir así. Bajo los controles de Mike Martínez y DJ Reyes, esto se prendía desde el inicio. La música estuvo de lujo, pues estos dos excelentes talentos las supieron armar. Mike Martínez que es uno de los residentes de este lugar, increíble hoy en su primera noche ¿no? ¿Cómo estamos? Así es, mi nombre es Miguel, Mike Martínez, residente de Don Diablo señores, cáiganle, ya saben que aquí se pone chingón. Y arriba la pinche putería, chingón. ¡Mára arriba! Oye, qué chido que la gente respondió el primer día y increíble la fiesta, el ambiente, la música. Exactamente, así es. Tratamos de siempre sacar lo mejor de nosotros y pues complacer a la gente ¿no? Estamos en Ángel de la Independencia número 173 señores, Don Diablo. Donde era la chopería, aquí los esperamos, viernes, sábado y a veces domingos. Aquí nos vemos, nosotros estamos de casa. El ambiente se está viviendo al 100 y bajo la conducción de Ronnie, esto se ponía más candente. Él es DJ Reyes, también hoy residente de este increíble lugar. Y bueno, ¿qué le podrías decir a la gente que vino hoy a disfrutar de esta fiesta? Pues nada, que se la pasen súper chingón con nuestros DJs y con el invitado especial que es el Bogueto, en Don Diablo, en la mejor casa que se puede pasar. Vengan y conozcan Don Diablo, la mejor, la mejor, la mejor, el mejor lugar donde van a encontrar el after. La fiesta se puso genial, tanto que la gente se subió a Tarima para secar sus mejores pasos. DJ Reyes y Mai Martínez seguían con los buenos beats para así mantener a la gente súper ambientada. Después, el turno fue para un DJ invitado. DJ Bulbo llegó con un set especial para esta gran noche. La gente respondió bien a la música de Bulbo y esto se ponía cada vez mejor. Aquí el buen Michel Sanz, te ha también conocido en la zona oriente y hoy participando aquí en Don Diablo. Hoy participando y dando lo mejor de todo, esperando al gran evento. Hoy se puso bueno, ya viene el Bogueto, ya vienen varios DJs. Está súper chingón el evento. Muchas gracias a la gente de Don Diablo, a Mixman, a Armando Alguín, por sus cámaras, por estar cada día atrás de nosotros. Muchas gracias a Mixman y a la gente de Don Diablo. Esto apenas comienza. Michel Sanz, estamos dando inicio. El lugar seguía lleno y aún así llegaba más gente que quería vivir al máximo esta noche de apertura. Bulbo dejó huella en esta ocasión, pues su trabajo, como siempre, fue excelente. Pasada la medianoche, llegaría el turno al artista estelar y así se presentaba el Bogueto completamente en vivo. La locura se hizo presente y todos, a una sola voz, cantaban los éxitos de este fenómeno musical. Los éxitos del Bogueto sonaron uno a uno y la gente así coreaba junto a su artista. El show del Bogueto ponía a la gente al máximo nivel. Muy bien, hermano, todo bien. La bebida está buena y el lugar está muy bien para venir a echar. Sí, pues que vengan aquí, está muy bueno. Y pues ahí está para que todos vayan, vengan. Está muy bonito y sí les recomiendo. Los invito a Don Diablo 33 para que vengan a disfrutar todos sus eventos que tienen. Te amamos Bogueto. El concierto del Bogueto duró casi una hora y sonaron todos sus éxitos. Y la gente súper contenta. Vengan, diviértanse y pasen un buen momento. Muy bien, muy divertido, muy perreador y muy bellaco. Los invito aquí a Don Diablo 33, se pasa muy rico, muy bien. Y nos siguen en arroba Lola Shop. Terminando el concierto, la gente se quedó para seguir con la recta final de esta gran noche de apertura. Y Víctor Herrera nos mandaba más que felices a casa. Así fue como vivimos esta primera noche de fiesta en Don Diablo 33. El buen Víctor Herrera presente aquí. Bueno, pues ya lo conocemos de hace mucho tiempo. Y qué bueno que estás también hoy participando en este lugar, ¿no? Don Diablo. Así es, así es hermanito. Pues ya la banda ya sabe que ya llevamos añitos en la trayectoria en este ambiente. Estamos aquí invitados aquí en Don Diablo 33 a darle un poquito de ritmo a esto. Claro que sí banda, ya saben aquí Don Diablo, donde antes era la chopería del Coyote. Muchos con esta referencia sabrán. Don Diablo 33, vengan. Es un buen lugar, buen ambiente. Y pues a darle y reventar los bits, señores. Muchísimas gracias. Se los recomienda Víctor Herrera. Así es, señores. Víctor Herrera en la casa vamos a reventar. Gracias, hermanito. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en Don Diablo. Su casa para ustedes. Muchas gracias por venir. Y cuando quieran, aquí los esperamos. Aquí estamos. Errell está en la casa. Y la mejor animación de eventos, ya saben, en Ciudad Nesa. El mejor antro de zona oriente, Don Diablo. Es aquí, por favor. Sí, le pegaron bien cañón hoy en esta gran noche de inauguración con el Bogueto, con todos los DJs y la banda que respondió. La verdad, tuvo mucho alcance el player oficial. La verdad, la gente se dejó caer y la gente estaba muy emocionada por el Bogueto. Nosotros no mentimos como otros antros. Nosotros damos la verdad. Se les prometió el Bogueto y se les dio el Bogueto. Aquí estamos y siempre. Y esperen nuevos eventos con mejores artistas. Sin duda, les recomendamos esta nueva opción acá en Ciudad Nesa. El lugar cuenta con todo para ser de los mejores y hoy lo pudimos constatar. ¿Qué te pareció el evento? ¿Cómo viste el lugar? Pues estaba muy increíble, ¿no? Sí me gustó mucho. ¿Algún mensajito para el Bogueto que vino hoy a inaugurar este antro? Yo soy bélica, pero por él me volví bella acá. Nos invitamos a que conozcan a Don Diablo. Es un lugar súper nice y se lo van a pasar muy bien. Felicitamos a los empresarios y agradecemos la invitación. Pues así, a través de nuestras imágenes, la gente se dará cuenta de lo bien que se van a vivir las noches de fiesta aquí, en Don Diablo 33. Nosotros regresaremos pronto en un evento más. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!